¿Qué es la retroalimentación? Permiso, vamos a estar... Hola, Rafael, ¿cómo estás? ¿De dónde está? Sí, ¿cómo has estado? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo muy bien. Tú ya me entendaste la entrevista, por eso estaba preparada para conversar. Como me dijiste, es que me iban a explicar, así que pues aquí estoy. Sí, perfecto. Pero sabes que, primero que nada, te veo súper bien. Me imagino que es porque estás entrenando todavía, ¿no es cierto? Para la carga de la estación. Sí, sí, sabes que fue, todos los días estoy entrenando. Ya sabes que es un trabajo bastante duro, de depresión, de dedicación, de disciplina. Así que, pues ahí vamos, así que fue, te invito para que también nos acompañe. Sí, bueno. Qué chévere, sabes que sí, lo voy a hacer, voy a buscar un poquito de mi tiempo, porque definitivamente los pedos a veces nos mata, pero sí, yo también necesito, y sobre todo para compartir con ustedes. Creo que es una muy buena oportunidad de integrarnos un poco. Ah, sí, te voy a ayudar mucho para el trabajo sobre todo. Sí, sobre todo en la que estás, realmente se te ve súper bien. Te felicito por eso. También un poquito de tema, cuéntame cómo te sientes con los cambios que ha ido por la medición del clima laboral. Sabes que bien, sí, se han notado los cambios, la interacción que ha tenido la alta gerencia y el interés por participar también, que creo que ha mejorado un poco, quizás que es un trabajo de tiempo también, no se consigue de la noche a la mañana, pero sí, creo que va a mejorar un trabajo de equipo, están más unidos, con ganas productivos, en cuestión de tiempo y recursos, así que yo creo que vamos mejorando, pero poco a poco. Qué bueno, sí, es importante porque eso justamente está apoyando el desempeño de cada uno de ustedes, y las mejoras son precisamente por eso. Qué bueno, me llego mucho. Cambiándonos, sí, vamos, volvamos a nuestro tema de análisis de esta tarde. Como tú sabes, durante este periodo, este año, la gerencia, la empresa ha adoptado un nuevo sistema de evaluación del desempeño, que va a medir básicamente la productividad y la efectividad del personal, y básicamente de este proceso es importante que tú conozcas los resultados, hemos ya realizado la evaluación, y hemos evaluado básicamente tres competencias en tu caso, que son trabajo en equipo, disposición a aprender y pensamiento analítico, ¿sí? Los resultados que vamos a ver a continuación básicamente nos van a permitir conocer tus fortalezas y tus oportunidades de mejor. No te olvides que durante este proceso, si tú tienes alguna inquietud, si tienes alguna duda, en cualquier momento me parás, por favor, para poder explicarte lo importante es que tú te vayas muy satisfecha, sin ninguna duda de lo de esta parte. ¿Tú hiciste la evaluación? Sí, como te había comentado, sí, ya la evaluación ya la hicimos, tengo los resultados, y vamos a empezar justamente con el proceso. Ok. Antes de empezar, no sé si tengas alguna duda. No, no, veamos como me evaluaste poder yo también verificar esos datos. Perfecto. Empecemos entonces con lo que es el pensamiento analítico. Ya. El pensamiento analítico es una competencia que tú la tienes bastante desarrollada. Realmente, en todas las reuniones que hemos tenido con la junta directiva, todo el mundo me felicita porque tus reportes son muy claros, son muy concisos, las estadísticas que presentan realmente nos permiten ver las brechas que tenemos que corregir en los temas de capacitación y todo lo relacionado. Y de mi parte realmente me siento extremadamente, y te lo digo extremadamente porque así me siento orgulloso de que tú estás trabajando conmigo. Gracias. Porque realmente eso me hace sentir muy bien, tú apoyas mucho al equipo de trabajo y todos están muy contentos contigo. Perfecto. Y gracias a ti también por ser nuestro líder y realmente enseñarnos todo lo que nosotros necesitamos. Estamos a las órdenes, ya sabes, estamos para apoyarnos. Gracias. Cambiando a la siguiente competencia es la disposición a aprender. Como tú estás relativamente nueva en esta posición, porque es una posición que implica diferentes actividades, es multifuncional, realmente yo he visto que tú has adaptado muy bien el tema de aprendizaje porque te ha tocado aprender muchísimas cosas diferentes que he visto que las has ido aplicando con ayuda de tus compañeros, investigando, pero realmente has demostrado que vas por un buen camino, sobre todo porque como tu posición nueva exige muchísimos cambios en el tiempo, tú realmente demuestras que tienes toda la disposición para aprender y el aprendizaje que has tenido realmente se ha visto reflejado en tu evolución. Sí, sí. Ok. Volviendo o retomando el tema, ahora vamos a ver todo lo que es el tema relacionado con tus oportunidades de mejora. Dentro de lo que son tus oportunidades de mejora tenemos la competencia de trabajo en equipo. Ya. En esta competencia básicamente tengo que decirte que me doy un poco cuenta que tal vez en este transcurso de tiempo, considerando que tú eres nueva, todavía no te acoplas muy bien al equipo de trabajo. ¿Y esto por qué te lo comento? Porque en la última reunión que tuvimos de la junta directiva y que tuvimos que presentar los planes de capacitación de las diferentes áreas, como tú recordarás, yo les había pedido hace más o menos unas tres semanas que con tus compañeros realicen los planes de capacitación. Sí. Juan y Carlos le presentaron los informes bajo un esquema de un formato muy parecido, muy similar, con información muy parecida, pero que me presentaste tú realmente tiene otro esquema, tal vez es la misma información, pero tiene un esquema diferente. Más bien me gustaría que me comentes qué fue lo que pasó y me digas o me sugieras y me comentes qué podríamos hacer para corregir este tema. Sí, bueno, sabes que fue un error que cometimos como grupo, en verdad sí teníamos el mismo formato, pero nosotros ya lo hablamos con Juan y Carlos, ya hablamos de este incidente de hecho para que no vuelva a ocurrir, fue un poco tal vez el descuido y la desorganización en ese momento, tú sabes, por las otras cosas pendientes, el tratar de cumplir todo a veces hace que no podamos hacer todo a la vez y eso implicó que nos descuidamos en ese formato, como tú bien lo dices, mi formación era la misma, pero el formato cambió, ya lo solucionamos antes de que también nos, tú me recomiendes esto, pero yo creo que no va a volver a pasar y bueno, estoy segura que no va a volver a pasar, también para seguir aprendiendo y consolidando esta competencia que es súper importante para hablar. Es decir, según te entiendan ustedes que se van a reunir, se están reuniéndose para poder corregir estos temas. Sí, sabes que sí, se ubicamos un día a la semana que es el día jueves, pero nosotros lo poco que vamos haciendo por cada uno, ir consolidando en un mismo formato para poder entregarles esa información, que tú tengas consolidada y no existen ese tipo de incidentes como pasa y que ya no va a volver a ocurrir, ya lo coordinamos. Perfecto, Fernando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a dar seguimiento a las reuniones que tú me comentas, lo que te pides cuando me tengas informado para hacer precisamente el control y monitoreo de estas reuniones y ver los resultados que ustedes tienen. Lo importante es que tú, primero que nada, te sientas bien dentro del equipo de trabajo y compartas la información y todo lo que tú tengas o consideres necesario para que esta competencia tú la puedas desarrollar más adecuadamente y tú te sientas dentro del grupo muy bien. Ya, perfecto, me doy mucho menos, así lo harás tú. Perfecto. Finalmente, Fer, ya concluyendo el tema, te quería nuevamente agradecerte por tu tiempo, por estar aquí y preguntarte si tienes alguna inquietud, si te quedó claro el proceso. Sí, me quedó muy claro, está de acuerdo a tu criterio de cómo me ves el desempeño y pues me parece justo, me parece muy bueno que corrírense las entrevistas de repolimentación y saber que estoy pagando como decimos con la competencia de trabajo en equipo, así que pues lo que te puedo sugerir es que tal vez hagas reuniones de integración para el equipo, que sea más seguido y poder nosotros también tomar en cuenta lo que tú esperas también de nosotros. Ya, déjame anotar ese punto que es muy importante, si la reunión es de integración, creo que sí, nos va a reforzar bastante como equipo de trabajo, lo voy a considerar y vamos a buscar un espacio para poder realizar ese tipo de reuniones. Sí, sí, sí. Tomamos un tiempo como equipo y yo creo que nos viene mucho mejor de ciertos temas puntuales. Me parece excelente, te agradezco por el aporte y realmente me siento muy comprometido porque veo que ustedes también lo están, así que les agradezco a ti, principalmente ahora que estás presente en este momento en este entrevista, y te deseo lo mejor de la suerte, sigue adelante por favor con ese desempeño, no te olvides que mi puerta está siempre abierta para lo que tú requieras, primero que nada es muy importante que mantenemos una buena relación jefe colaborador y eso es lo que quiero. Ok. Cuando tú gustes estamos atentos para escuchar. Ya. Te agradezco Pérez y gracias por tu compromiso. Que estés muy bien. ¡Cuál con!